Llega la Navidad, tiempo de pasar en familia y amigos junto a turrones y chocolates. Y como no, el Colegio de Enfermería de Valencia no podía faltar a una ocasión tan especial para celebrar una merienda donde los niños fueran los protagonistas. En esta tarde donde se ha puesto todo tan súper bonito, encima del escenario vamos a tener a una bailarina y a un súper DJ speaker que van a estar dinamizando con juegos musicales y con bailes, todo súper navideño, esta tarde que va a ser mágica, ¿no? Lo siguiente. En el salón de actos del colegio no faltó ni un detalle. Guirnaldas, globos, muérdago, dulces e ilusión, donde los niños de los colegiados pudieron disfrutar de una merienda amenizada con bailes y globos. Hemos organizado una fiesta de Navidad, es el segundo año que lo hacemos, el año pasado ya fue un éxito rotundo. Este año esperemos también que haya gran afluencia. Los niños, hijos y nietos de compañeros enfermeros van a disfrutar de una jornada, de una merienda y de un día festivo donde lo que interesa es que se lo pasen bien, que estén unidos, que haya magia, ilusión y que estemos todos celebrando la fiesta de Navidad. Los niños esperaron impacientes durante la velada a alguien que se acercó a hacerse una foto con ellos y darles un recuerdo. ¿Quién sería esa persona tan especial? Eso es un secreto, pero a mí me da que hay un señor ahí gordote, gordote, con una gran barriga dispuesto a traer los regalos que los niños han pedido. Pero ya lo veremos. Gracias. 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 Gracias.